Dos armas de fuego, una escopeta y una pistola fueron ocupadas por miembros de la Policía Nacional por falta de documentación. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional apresaron a los nombrados Víctor Antonio García, quien reside en la sección Pontón aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocupársele una escopeta de marca Maperi, calibre 12 milímetro, la que portaba de manera ilegal. También fue apresado Salomón Paulino, quien reside en la sección Huiza de esta ciudad, por el hecho de ocupársele la pistola marca Taurus, calibre 9 milímetro, con su cargador y dos cápsulas para la misma, la que portaba de manera ilegal. Al ser depurada figura, con denuncia sustraída de fecha 25 del mes 7 de este mismo año, de la finca del señor Juan Rodríguez, en ocasión que éste dejara dicha pistola en el interior de su vehículo. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán puestos a disposición de la justicia. Giovanni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.